Rosal Carmen Payacar tiene 29 años y es protagonista de un complejo escenario. El 8 de mayo sufrió una complicación de salud de la cual ni los especialistas que la atendieron pudieron explicarle el complejo escenario que estaba sufriendo. Ya que tras 8 días de hospitalización en el Claudio Vicuña, esta San Antonina regresó a su hogar en el pasaje de las alpacas de Nyoío Alto sin poder caminar, perdiendo movilidad de brazos y piernas. Me vino un ataque, no saben el por qué, yo estoy a punto idealizar, me tengo insuficiencia renal crónica, se llama lo mío. Y no saben de qué me vino, me hicieron una escala en el cerebro y salió bueno, pero de ahí yo salí del hospital y no puedo caminar más y no sé lo que tengo. Necesita de la atención de un quinesiólogo que pueda comenzar con su rehabilitación, por lo cual su madre ha tocado muchas puertas en busca de una colaboración para Rosa. Asistiendo en varias ocasiones al hospital Claudio Vicuña, el consultorio de Las Lomas y hasta el centro de rehabilitación de la 30 de marzo, pero no ha tenido respuestas satisfactorias para dejar atrás este mal momento. Mi mamá ha ido al consultorio, ha ido a la 30 de marzo, golpeé la puerta, ella ha ido a hartas partes y le niegan toda posibilidad de que yo camine. Y vino una vez el quinesiólogo y me dijo que no sabía si iba a volver a caminar y de ahí nunca más vinieron para acá, tengo tres meses en cama y quiero que me ayuden, eso quiero. Requiere de una silla de ruedas o de un burrito, ya que su madre para trasladarla hasta el baño debe hacer el recorrido en una silla común y silvestre, realizando un doble esfuerzo. Por lo cual, esta sanatoriana logró contactarse con el candidato a concejal Alex Tobar, quien se comprometió en este caso, ya que está gestionando alguna implementación para el traslado que a diario debe realizar en su hogar. Son cosas que no pueden ocurrir acá y es una niña súper joven, 29 años, tres hijos, tuve la oportunidad de conocerla hace unos años atrás, una joven muy linda, caminaba perfectamente y ahora verla en estas condiciones es lamentable. En cuanto a la atención con un especialista, Tobar comenzará a realizar las gestiones para que pueda comenzar con un tratamiento de rehabilitación, que poco a poco pueda dejar a esta madre de tres niños con la movilidad de antes. Vamos a tomar el caso con las personas que trabajan conmigo, vamos a tratar de averiguar en qué situación está, mañana mismo yo me comprometo a hacer el llamado al hospital y ver la situación de ella, pero ahora más que nada son cosas que ella necesita, vamos a tratar de ubicar a algún kinesiólogo también a ver si existe la posibilidad de que le pueda hacer su terapia. Una pesadilla que vive esta sanatoriana y que la tiene en un complicado escenario, ya que siente impotencia de no poder hacer nada en su hogar sufriendo cada noche por este complejo momento. Yo en el día yo me río para mis hijos, para mi mamá me río, pero en la noche yo lloro, porque en la noche donde yo estoy sola, todos mis hijos me ven riendo, pero ellos no saben el sufrimiento que yo tengo de querer caminar para ellos, yo quiero puro caminar para ellos, tengo tres hijos, quiero puro caminar, no quiero nada más, aquí quiero caminar. Gracias. 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 Gracias.